A bailar, a bailar, con Mara Súbete a mi auto Soy un guapetón Súbete a mi auto, soy un guapetón A donde quieras yo te llevo Vamos a la disco o a un fogón Nuestros padres nos van a venir hoy Súbete a mi auto, soy un guapetón A donde quieras yo te llevo Vamos a la disco o a un fogón Nuestros padres nos van a venir hoy Pero qué está ocurriendo Ya me estoy aburriendo A una chica estoy viendo Mejor nos conocemos Hay un chico que no me deja de mirar Se me va acercando y empiezo a temblar Se puede notar de lejos que le gustó Jaboncito Por favor préstame vos tu jaboncito Juro que solo lo usaré un ratito Con eso voy a quedar como nuevito Momentito Yo pensé que querías algo conmigo Me puse sexy entonces sin sentido ¿Por qué no venís y te bañas conmigo? ¿Por qué no venís y te bañas conmigo? ¿Qué estás diciendo? Yo solo quiero estar limpito Mejor le pido a esa otra Que me da hasta su patito Deja de seguirme ¿Por qué no venís y te bañas conmigo? ¿Por qué no venís y te bañas conmigo? ¿Por qué no venís y te bañas conmigo? ¿Qué me está pasando? Adivina quién está sobrando aquí Soy feliz con mi pato Podrías ir alejándote de aquí Soy feliz con mi pato A mi mascota la quiero más que a ti Soy feliz con mi pato No importa qué pensas Lo quiero al más igual Si me obligas a elegir lo hago Voy a ser feliz Voy a ser feliz Feliz con mi pato Nos vemos al rato Si me obligas a elegir lo hago Voy a ser feliz Voy a ser feliz Feliz con mi pato Empez a aceptarlo No podrás evitarlo No podrás evitarlo Adivina quién está sobrando aquí Podrías ir alejándote de aquí A mi mascota la quiero más que a ti No importa qué pensas Lo quiero al más igual Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maga y hoy estoy acompañada de Lina Y de Y Cerso Estoy bailando las canciones de sus parodias Así que pasen al canal de ellos Donde las van a poder ver originales Estuvimos recreando un poco Y divirtiéndonos hace un rato También hay un video en el canal de Linerzo Sí, es verdad Que pueden pasar a verlo tranquilamente Así que bueno, recuerden suscribirse a todos los canales Darle muchos likes Compartir todos los videos con sus amigos Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!